Los esfuerzos hechos para controlar los incendios forestales que afectan bosques nativos de varios municipios desde hace seis días han sido insuficientes a pesar de los esfuerzos de la Defensa Civil, Cruz Roja, Comunidad, Ejército, Policía, sumándose la Fuerza Aérea con un Bambi Buket para descargue de agua acondicionado en un helicóptero, lo que permitió avanzar hacia algunos tramos donde el fuego consume el bosque seco de cerros afectados. En la base de Oripaya de la 30ª Brigada del Ejército se brinda apoyo para las operaciones que adelantan los cuerpos de socorro en el control de los incendios que afectan la zona rural de varios municipios. Más de 300 hectáreas de capa vegetal han sido arrasadas por un incendio forestal registrado desde el pasado lunes. Los organismos de respuesta y la misma comunidad están adoptando mecanismos encaminados a sofocar las llamas que consumen la capa vegetal de las fuentes hídricas existentes en las veredas en la sierra, los osos, hurama y los cedros.